Un pastel de esos de pachuca Porque esta como Un pastel de tinga de pollo Un pastel de pachuca Un pastel de pachuca Nos cambiaron hasta la cola No sabemos porque nos cambiaron el asiento Pero no nos cambiaron Pero seguimos teniendo ventanilla Se les duplicaron, ¿no? Algo pasó Vamos a punto de entrar a otro Jet Airways Creemos que es el mismo que nos trajo Un 737-800 El apodado Baby Dreamliner Vino de esos cazones Vino de esos cazones Vino de esos cazones Y no, creo que no. Este es uno viejito. Este es un Jeterwist, pero este es más viejito. No sabemos qué es, ahorita vemos. Hasta atrás, Maris. Creo que no ve lleno, eh. Me suena que no ve lleno. Hasta atrás. Este es un Jeterwist, pero no es el Baby Dreamliner. De hecho, los vamos a poder comparar. Este sí trae pantallitas. El Baby Dreamliner no traía. Pero este está viejito. Este me gusta. Este es muy práctico. Este es un Jeterwist. Ya estamos en el avión Ya estamos casi listos Para despegar Y lo siento, incluso está más chiquito Que el otro Tiene pantalla pero está más chiquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Está despanzorrando este avión creo, aunque no se despanzorra arriba, todo está bien, no estamos moviendo y no se ven nada, están todas rayadas, están todas rayadas. Inmediatamente en menos de lo que canta un gallo ya llegó la comida, todavía seguimos ascendiendo y la comida ya está aquí, nos dan un agüita, foco, 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 ahí está, nos dan un panquecito, nos dan un tamarindo, nos dan cremita y azúcar para un té que nos van a dar. Esa es como SkyMall para comprar cosas y el patrocinador oficial Dr.Aquaward. El Dr.Aquaward incluye una promoción con un código para que te compres un filtro, es como el equivalente al Purit en México. El SkyMall es como una mini revista por si quieres comprar aquí en el vuelo. y trae un cupón para Rascahuele. Le saqué y dice aquí que me gané un Gina Blanco de 24 kilómetros de oro, pero en la letra chiquita se dice que la compra de mil rupias me dan mi regalo. Son ganchos, ya saben. Cuando hicimos nuestro check-in en Nueva Delhi, en el kiosco nos preguntaron si queríamos comida vegetariana o no vegetariana, escogimos no vegetariana y miren, esto es lo que trajeron. Es un burrito de carne, de algo de pollo debe ser, es progresa de pollo, que aquí no come nada de res. Pues si sabe como a pollo, pollo con especies, como con tinga, es como una empanada de tinga de pollo. Ya, lo descubrí, nos dieron una empanada de tinga de pollo. Un agüita y un paquecito. Adiós. Más bien, un paste. Un paste de esos de pachuca, porque está como un aguadito. Un paste de tinga de pollo. Está rico. Adiós. Dijón murió. Pro zweiza de pachuca. Tes Martin. Descone الق. Correa. ya llegamos al aeropuerto de Delhi y esto es business class gracias gracias